En el barrio San Martín de Puerto Berrío se reportó un ataque que dejó seis personas lesionadas. De acuerdo con las autoridades, varios hombres, quienes se movilizaban en dos motocicletas, llegaron donde las víctimas que estaban reunidas y les dispararon con arma de fuego. El ataque ocurrió en vía pública del barrio San Martín, en Puerto Berrío. No es secreto que haya confrontación de unas estructuras delincuenciales que delinquen en Puerto Berrío, inclusive del departamento de Santander, Cimitarra. Que se trasladan y muchas veces realizan atentados en Puerto Berrío. Autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. Se trasladó personal de la seccional, el jefe de la seccional de investigación criminal, el comandante operativo, están allá, se desplazó un número importante de policiales para poder nosotros, lo primero investigar este hecho y dar con los responsables, y lo otro también para hacer actividades y planes contundentes en contra de estos delincuentes que están haciendo tanto daño en este municipio. Los seis heridos fueron trasladados a centro médico donde fueron atendidos y no revisten gravedad.